Mucha gente siempre se la pasa comentando la vida de Duki y es algo normal, creo que a Duki le hace bien que todo el tiempo esté en boca de tantos, cuando llegue el momento en el que ya no hablen sobre Duki es cuando su carrera estará por los suelos, pero bueno para eso tal vez falta mucho, ahora lo que hoy les vengo a contar es que después de que se lanzó goteo versión en vivo con banda, la gente comenzó con los malos comentarios porque usó autotune, porque no sabe cantar, porque no sé qué tantas cosas más, no es la primera vez que lo critican por usar autotune en vivo, pero a todo esto Duki se tomó la molestia para agradecer a quienes apoyan su música y después para responderle a sus haters, a continuación les estaré dejando los videos donde Duki respondió. Mami, nos vimos en Mendoza, San Carlos, ya saben el día de la primavera, al lado del duco, al lado del modo diablo, nada macho de verdad estoy muy agradecido con todos, increíbles todas las reacciones, pará que estoy mandando un mensaje emotivo a mi gente boludo, vos sabés que me recuesta boludo hacer esta mierda, nada los amo de verdad muchas gracias, muchas gracias a toda esa gente que me está apoyando y que está contento por el paredón y los amo. Dejen de reírse, giles, me recuesta hacer estas cosas. Bueno, mi equipo se ríe porque nada, ustedes saben que los amo, bacho de verdad, toda esta mierda de ustedes, culpa suya, y no hago estas cosas porque me cuesta una bocha mostrar mi lado sentimental, pero los amo, diablos diablos de verdad, gracias por todo esto. Es muy fácil hablar atrás de un teclado de internet, ¿no? Le voy a avisar a Alba, a todas esas personas que están metidas ahí en Instagram y que opinan de la vida de los demás y hablan mierda y toda esa cosa, su vida es una mentira. Tu Instagram es una fucking mentira, ¿saben? Esa gente que habla de cómo toco en vivo o qué, si suena mal o si uso autotune o no. Uno, vengan a verme un show en vivo. Una vez guacho, yo la rompo en vivo, amigo, estoy seguro de eso. Rapeo todos los temas, los quiero ver subís a ustedes. Quiero verlos a ustedes, aguantar un show de una hora. Dos, es mi problema si uso autotune. A mí me gusta el autotune, es la música que hago, si no te gusta tomaste el palo, ¿entendés? Así de corto se lo voy a hacer. Tres, dejen de ser tan envidiosos guacho. Cuanta envidia ahí en el aire, boludo, el mundo se está volviendo tóxico, boludo. Se piensan que es fácil estar en mi lugar, boludo, que estoy todo el tiempo vacilando. Ustedes son todos unos giles que no salen de la pantalla de su celular. Yo recorrí el mundo, guacho, recorrí el mundo haciendo lo que amo, ¿entendés? Y no me va a sacar el gusto nadie, ni los giles que critican, ni los giles que me quieren ver caer, ni los bobos que se piensan que esto es fácil. Los invito a todos ustedes a grabar, a tratar de usar el autotune, a tratar de tener un show en vivo, guacho. Yo hice un Luna Park solo, amigo, un Luna Park solo le hice. Y nadie se acuerda de esa mierda, le hice solo, hermano, colta. Así que la próxima vez antes de hablar de mí, sin pensar, cierren el orto. Tengo 23 años. Mi primer tema lo grabé en noviembre de 2016. Estamos en 2019. No hace ni tres años cabo esta mierda, ¿entendés? Y la gente se da lugar a criticar. Y ni siquiera esto pasa por mí, no lo quiero decir por mí. Porque la verdad es que aprendí a ser fuerte, por eso estoy en donde estoy. Pero hay otra gente que no es igual de fuerte, ¿entendés? Entonces, dejen de ser así. Y a esa gente, a todas esas personas que alguna vez le dijeron que no iban a poder hacer algo, que les chupen la pija, guacho. Lo pueden hacer todo. Lo que te propongan lo podés hacer y lo vas a hacer siempre. Así que si alguien le dice que no pueden hacer algo, van y lo hacen, guacho. Colta, sigue colta. Dejenme saber todo lo que opinan acerca de que Duki usa autotune en vivo. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!